Muy buenas, Cazalobro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver Happy Teal, otro jueguecito de Wetnety, que es un platino literalmente en 4 minutos, no tiene mayor complicación, es sumador, os lo voy a explicar antes de empezar a enseñároslo, es sumador de puntos, suma puntos, no hay que conseguir ningún tipo de finalidad, es decir, el juego consiste básicamente en morir un número de veces y en conseguir una cantidad de puntos posibles, le vamos dando a la X y vamos saltando, lo único que tenemos que hacer es ir pasando cada una de estas barreras y cada barrera que pasamos es un punto más que se nos une, no tenemos que en una run pasar X números de obstáculos, simplemente si en esta ocasión hemos pasado 4, cuando lleguemos creo que son a las 90 y pico, se nos sumará el platino, probablemente lo consigáis antes de morir, si conseguís los puntos antes de morir, luego lo que tenéis que hacer es darle a la X y solo ir pulsando la X y vais a morir restando bastante rápido, ¿vale? Le dais a la X y tenéis una muerte bastante rápida sin complicaros la vida y sin tener que esperar que baje hacia abajo, la muerte hacia arriba es mucho más rápida, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado dadle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal, un platino o en este caso dos porque es estar que hable de web neti, es estar que hable, pero hay que comprar las dos versiones, ¿vale? Y en 4 minutos, así que espero que os haya gustado, nos vemos en los próximos vídeos, adiós. ¡Gracias!